Música Yo lo dudo, yo lo dudo por esta bolita, pero yo lo voy a hacer, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! aquí estoy con Joselito lo vine a conocer desde Santa Ana desde Santa Ana bienvenida 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 sea desde la tierra morena Santa Ana pues aquí la he recibido con mucho cariño y mucho amor y un fuerte abrazo para mi amiga del alma desde que me dio anda bailando conmigo tengo algo ahí estamos un saludo gracias bueno se levantó y viene otra ya ya ve pues y me está llorando no acá está la otra también bueno se quedó como dice se quedó en el plato y en la sopa como vamos a hacer ahora? hay que tener un poco de paciencia bien bien yo por eso no me voy a sentir mal si me quieren hablar que me hablen a mi me da igual no sientes destrozado su corazón? no para nada más con esa música no no se le fue la bailarina y la otra lo dejó la otra lo dejó no 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 ah ¡Eso! ¡No vi eso! ¡No vi eso! ¡No! ¡No vi eso! 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 ¡No vi eso!